Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el Manchester United, el club inglés piensa en Usain Dembélé como alternativa a Yadon Sancho según informe a Mundo Deportivo. Yadon Sancho costará alrededor de 120 millones de euros, una cifra que parece complicada en estos momentos y si no llega a un acuerdo con el Dortmund, se lanzarán por Dembélé, el cual tiene un valor de mercado de 60 millones de euros según Transfer Market, aunque el Barcelona lo dejará salir por 80 millones. Te dejamos la pregunta del día, ¿cuál de los dos ficharías para el United? Tomando en cuenta el precio y calidad de estos futbolistas. ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Juventus sigue tras los pasos de Marcelo. El Real Madrid está atento a las ofertas que pueden surgir por el brasileño lateral izquierdo en este mercado. Y la Juve se perfila como el candidato perfecto. Están dispuestos a ofrecer una cifra cercana a los 20 millones de euros por el lateral de 32 años. Sin embargo, Marcelo no quiere marcharse. Yo no quiero salir y creo que el Madrid no me dejará. Estoy aquí muy bien. Desde que he llegado aquí con mi familia, tengo una historia increíble. Declaró Marcelo. Rivaldo Leyenda del FC Barcelona habló sobre la situación del cuadro catalán. En mi opinión, el problema del FC Barcelona no es el VAR o es su pobre fútbol. El problema fundamental es la baja de calidad de su fútbol. Necesitan mejorar para volver a su estilo y enamorar a todo el mundo. Vinicius Junior dio negativo a la prueba del COVID-19. Después de que su primera prueba por la mañana fallara, el segundo mostró que el brasileño no está contagiado. Por lo tanto, jugará hoy. Terminamos con un resumen de los partidos de la jornada que no pudimos subir ayer. En la Premier League, el Manchester City goleó 5 goles por 0 en Newcastle. Con anotaciones de Gabriel Jesús, Mares, Fernández, David Silva y Raheem Sterling. Wolves perdió 1 por 0 ante el Sheffield United. Y con esta derrota pierde prácticamente sus posibilidades de jugar la Champions League. Finalmente, el Liverpool venció 3 goles por 1 al Brickton. Con doblete de Mohamed Salah y una más de Jordan Henderson. En lo que corresponde a la Serie A de Italia, el Napoli derrotó 2 goles por 1 al Genoa. Con goles de Mertens e Irving, el Chucky Lozano. La Roma sacó la victoria 2 goles por 1 ante el Parma. Con goles de Mighi Ryan y Vertov. Con estas victorias, Napoli y Roma se colocan en el quinto y sexto puesto. Con 51 unidades cada uno. Sin posibilidades de Champions, pero sí de Europa League. En España, el Barcelona derrotó 1 por 0 al Español con gol de Luis Suárez. Los mantienen con posibilidades todavía de pelear por el título a falta de 3 jornadas. Al momento de subir este video, el Real Madrid estará jugando su partido. Por cierto, Gerard Piqué llegó en bicicleta del Camp Nou ante el partido ante el Español. Llegó a una gran velocidad y sin ninguna medida de seguridad. Por lo que fue duramente criticado, ya que aseguran que un profesional no debe llegar así. ¿Qué opinas tú al respecto? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video pasado. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés enterado de la mejor información del fútbol internacional. Gracias por ver el video.